El show de rampas de Toyota La Ford Runner Un vehículo muy apetecido en esta región La verdad Medellín es territorio Toyota Y más con la Ford Runner Ahí vemos las aptitudes de la Ford Runner Subiendo la rampa Bueno, si no habían visto una Ford Runner por debajo Esta es la oportunidad Vamos a acercarnos un poco Y a continuación vamos a ver la segunda rampa Y puedan apreciar como Se desempeña la Ford Runner En Expo Carmedellín 2017 Ahí vemos como actúa la doble tracción Ahora manda la tracción a la llanta de la parte de atrás En este momento está levantada la llanta trasera Ahí está en dos llantas Y una vez pone la tercera llanta Hace tracción para avanzar Es el mejor ejemplo de cómo actúa el 4x4 Laía花, la mañana de la tarde Bertha Y la amendedáinta så es la vuelva La destinata y la provocación a las piernas Y la mala Y laателей Y la especie de la caja il– La primera norma del control 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 de la panera Bueno, ¿qué tal les parece? Los invitamos para que nos sigan en nuestros otros canales de redes sociales Arroba Autos de Primera en Twitter También en Facebook Arroba Autos de Primera en Instagram Lo más importante, tenemos nuevos videos y contenidos En nuestro canal de YouTube Autos de Primera 1000 Suscríbanse, denle like y compartan nuestros videos Y también comenten Bueno, ahí pueden ver en acción La Toyota Pearl Runner Esperemos que termine el show de rampas Ahí vemos cómo tracciona Como caen, quedan dos llantas Ahí están dos llantas en este momento Que haya una tercera Bueno, gracias por seguirnos Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias!